Buenos días, ¿cómo te va Juan? No te preocupes nada, no te preocupes nada. Gracias. Juan, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás Cristian? Un gusto saludarte y también a todas las manos lo dices. 16 grados, día con neblina y nublado. Juan, un cambio drástico en lo que teníamos ayer. Sí, asimismo tenemos un cambio importante en temperaturas durante el transcurso de la noche por el ingreso de vientos del norte, eso hizo que aumente la neumosidad, pero posteriormente se va a estar despejando otra vez un poco más tarde y tenemos todavía previsto el calor que estábamos anunciando para la semana, al menos hasta el día de mañana. Luego el jueves tenemos este cambio importante, con un ingreso de frentes fríos estaría cambiando drásticamente lo que se refiere a temperaturas también, ya que hay un descenso brusco en este caso que podríamos alcanzar fácilmente los 9 grados y las máximas podrían estar entre 19 a 20 grados para el día jueves y con el ingreso también de sistemas de tormenta que podrían abarcar la zona aquí de Corona-Loviedo, Cristian. Ahora, Juan, este descenso, no te digo brusco de la temperatura para hoy, pero considerable, ¿a qué se debe? Y también esta especie de neblina que tenemos, no sé si es neblina o es humareda. Sí, es una mezcla, Cristian, en este caso ya podíamos hablar de bruma, ya que el ingreso de este viento norte origina también un poco de ambiente húmedo, más la mezcla de eso genera, por los cambios de temperatura, nubosidad, y a la vez todo el humo que está de arriba baja también y se mezcla con las partículas de agua y como consecuencia se está denotando esta tendencia con un ambiente fresco, al menos todavía a estas horas, luego iría aumentando levemente las temperaturas, hasta ir alcanzando un ambiente cálido a caluroso y por eso se está dando esta tendencia. Lastimosamente ya con estos incendios a gran escala que estamos teniendo, a nivel continental, Cristian, es una crisis prácticamente por el incendio del Amazonas, en ciertos puntos se está quemando muy grande, entonces todo ese acumulado de humo está agarrando a todo el Paraguay, a parte de Argentina y todo el Uruguay en este caso, y Bolivia, ni qué decir, agarra todo, y también aquí en Paraguay, al menos esta humareda todavía sigue abarcando, y por supuesto las condiciones insalubres que estamos teniendo también como consecuencia, los ojos irritados, la garganta seca, también es como consecuencia de este ambiente, Cristian. Esto hace, Juan, disculpame Cristian, que la visibilidad también se reduzca bastante, la calidad del aire que respiramos, y de alguna manera esto es, por decirlo así, también proyectable para una cantidad de días posteriores, ¿hasta cuándo podríamos decir esto se daría, doctor? Bueno, necesitamos principalmente de la lluvia, y si es que se da como está previsto el día jueves, esto podría también mejorar, y también a través de la calidad del aire, ya que el dominio reinante de la humareda está bastante fuerte, y esperemos que con estas lluvias disminuya, porque la calidad del aire al menos ahora está en una tendencia mala, eso implica que produce a la población en general ojos irritados, la garganta seca, como estaba pronunciando, y también problemas de la respiración, y tiene que decir, las personas que tienen problemas de alergias, le hacen mal en el ambiente, entonces generalmente se recomienda el uso de tapabocas en estos casos, pero ahora mismo con esta tendencia de humedad alta baja el humo, y uno no se percata, pero muchas veces por la reacción que tiene el cuerpo, se debe dar cuenta que es como consecuencia de la humedad y el humo reinante en el ambiente. Juan, ayer la superluna se observaba super rojiza, superluna roja, ¿esto es debido a esta bruma que estabas mencionando también, verdad? Sí, las partículas de polvo mezclado con una excesiva cantidad de humo generan a que se produzca este fenómeno de una especie de luna roja, y se denota cómo está sucio el aire en sí, a la vez diciendo en un lenguaje más coloquial para la comprensión de lo que está sucediendo en el ambiente y lo que está sucediendo en la atmósfera principalmente, ya que la condición de humedad, más la condición de polvo, más la condición de humo, genera todo este fenómeno, y en la luna a algunos le asustó, otros sabían que era, pero la mayor parte de las personas le asusta porque no muchas veces conocen por qué se dan estos colores. Juan, ustedes desde el Centro de Monitoreo Meteorológico verifican también la calidad del aire, ¿hay una forma de verificar eso? Creo que el MADES es el único que tiene, a menos que esté equivocado el equipo para hacerlo. Bueno, el equipo in situ, que se llaman a los equipos las estaciones que están, así como las estaciones meteorológicas en superficie, es la que hace la medición al MADES, tiene un equipo también, en Asunción hay varios, está la embajada de los Estados Unidos, que tiene también un equipo muy sofisticado, pero solamente tiene un alcance de 45 kilómetros alrededor de lo que es Asunción, y hace falta ya aquí en Oviedo también, se estuvo gestionando, ¿verdad?, para que se traiga este equipo, yo creo que se va a conseguir y vamos a tener en la ciudad, y después en la localización se puede hacer a través del satélite, por el avance de las partículas, que en este caso son partículas finas y gruesas, las finas son las que nosotros vemos como humo, y las gruesas son, por ejemplo, en el caso de la ceniza o partículas, así como polvo, que generalmente, sin darnos cuenta, ingresan a nuestro sistema respiratorio y que muchas veces nos producen ciertos tipos de afecciones, por eso es muy importante añadir la calidad del aire en las ciudades y también en su entorno cristiano. ¿Son muy costosos estos equipos, Juan? Sí, son muy costosos, al menos una estación meteorológica clásica, normal, así, está a partir solo el sensor de 5 mil dólares y después toda la estación, el proglomerado de la estación es 30 mil dólares, de una estación meteorológica, y de una control de calidad del aire, está por los 70 mil, 80 mil dólares, que generalmente suelen donar organismos como el PUNO, de las Naciones Unidas, que se encargan para el desarrollo, y la instalación de estos equipos que son generalmente adquiridos a través de los gobiernos o de las instituciones universitarias que suelen colocar en las ciudades o en el campo, que normalmente se puede colocar también fácilmente debido a que tiene un amplio alcance. Entonces, es muy importante ya tener en las ciudades promovido algo in situ, Cristiano. Bueno, Juan, sumamente importante, porque esto no es solamente una cuestión medioambiental, es una cuestión de salud pública. Así es, la cuestión de salud pública, con lo que se refiere al área de geomática, por ejemplo, un área específica, es la que se encarga de estudiar también, no solamente los satélites, sino que también la calidad del aire para la salud, en cuanto a sistemas de emergencia, como por ejemplo, incluso epidemias, avances de algún tipo de virus. Se puede ver todo y estas estaciones también miden este movimiento de lo que se refiere al aire y, por supuesto, a la salud de las personas, Cristiano. Juan, muchas gracias por tu tiempo, por estos datos. Juan, me guste, estamos en las órdenes. Juan Vázquez, desde el centro de Monti y Toreo.